hola mis amores buenas tardes buenas noches bueno depende de la hora que me estén sintonizando gracias por dejarme entrar en sus hogares y hoy que le tengo bueno primeramente mira aquí tengo tres bolsitas que para el alfricen con mis anchuelas aquí tengo habichuelitas también que hice esta mañana y me voy a ir y estas son las que se usan para el guachi ha hecho las caritas las blancas saben cuáles son pero como se le echan esas matitas pues se pone el agua este color ok que voy a hacer y hombre ya tú hiciste un guachi así porque va a ser otro diferente mami mira como yo había hecho pasteles y por aquí tengo que ir viendo dos les voy a enseñar yo he hecho pasteles ayer yo le dije a mi esposo sabes que yo voy a hacer un guachi pero como yo no tengo gándules yo voy a hacer un guachi sé que se le echa en los gándules para navidad se hace una ropa pastelado con un plátano verde pero yo voy a hacer mi guachi totalmente diferente aquí tengo hojas de plátano yo la puse en el freezer para que no se me dañara miren y están miren qué bonita perfecta así que con tres de hojas de plátano me traen el freezer me le duran aquí tengo pimientos amarillos rojos y verdes tengo una cebolla tengo cuatro ajo rallado aceite y un plátano verde esto como fue esta mañana está frío lo voy a poner a que caliente el agua porque si no ustedes saben entonces vamos a comenzar rallando nuestro plátano aquí tengo mi plátano y si oye ya se sabe que el pollito está por ahí vamos a usar este que tengo por aquí sencillito y vamos a rallar nuestro plátano esto va a ser la forma poner encima solamente le voy a poner un plátano no le voy a poner el martellón va a ser suficiente vamos a hacer un arrocito guachi a pastelado y me marido me dice yvon tú no cambias todas las recetas bueno lo importante es que me quede bueno porque si este arroz me queda bueno mis amores saben que esto es lo que va a parar para la fiesta de diciembre porque en la iglesia yo tengo que cocinar ya me dijeron para convención que hay yvon quiero que cocines pues mire vamos a hacer un guachi a pastelado pero tengo que probarlo primero porque si no me sale y si no me queda bueno y si me queda bueno eso es lo que hay ahí nos vamos ok aquí está mire que bonito esto va encima de mi arrocito con mis hojas de plátano ok ya está vamos ahora vamos a poner aceite recuerden que ellos usan aceite no usan aceite de achote vamos a poner esta cantidad de aceite y vamos a poner muy bien ya hirvió mis mis habichuelas ya hirvieron las voy a apagar porque solamente yo quería que estuviera caliente el agua ok vamos a ponerla cebolla y vamos a esperar que la cebolla se ponga translúcida translúcida transparente translúcida así que se cocine bien ok vamos a esperar que se cocine bien la cebollita y después cuando se cocine bien vamos a echarle ah le faltaba un ingrediente en los ingredientes que le di es un consome de pollo pero le voy a echar algo al plátano rallado yo lo que hice fue que le eché un poquito de consome de pollo y lo revolví lo meñé para que cuando yo le ponga el plátano encima tenga el saborcito a este diferente ok así que vamos a dejar esto más o menos ahí como 5 minutos y regreso que voy a llamar a Johanna para que venga a comer el domingo si estaba fui para allá estaba aquí comprando miel estaba ahí ya así que vamos hay una cebollita más o menos ahí yo la quiero un poquito más cocidita pero lo voy a poner por aquí los pimientos y le voy a poner el ajo mientras esto se cocina yo voy a lavar mi arroz ahí lo dejamos que se cocine un poquito y mientras esto se cocina voy a lavar mi arroz y le voy a echar el consomé de pollo ahí está no lo vean que es mucho que eso es que es como la cantidad de un cubito ok voy a buscar mi arroz voy a poner mi arroz por aquí yo no sé yo le voy a decir una cosa ustedes dirán ay ¿cómo estás buscando ese arroz guachi? pues mira que sí eh lo hice para el video lo hice para el video a la iglesia lo hice para la iglesia y ahora se me ocurrió hacer esta pero en otra versión una versión guachi boricua y por qué digo guachi boricua bueno porque tiene la hojita de plátano eh tiene también el plátano rayado y aquí está y en esta y en esta versión mía yo le puse pimiento usted sabe que el guachi original solamente lo que lleva es cebolla y ajo nada más ahora yo le voy a echar ya me va a ayudar me dice ¿cuándo quieres que vaya ahora? y yo digo bueno si quiere venir ahora a acompañarme puede venir me dijo que voy por ahí le voy a echar las habichuelitas aquí y vamos a mezclar esto muy bien volvidito mis amores este arrocito va a quedar de hecho espectacular ayer mi hijo celebró su Thanksgiving y nosotros estamos celebrando hoy y por qué yo digo que lo estamos celebrando hoy acción de gracia para mí es usted lo puede hacer cualquier día con su familia si no tiene la familia cerca pues con los seres más queridos que tiene cerquita en ese momento ok miren esto mis amores vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver más habichuelitas aquí ya ven que no le lleve mucha agua entonces a que me hagan no lleve mucha agua tengo más habichuelitas ahí y yo creo que se va a ir completa el agua mis amores hagan este arroz si tienen la oportunidad yo les voy a estar enseñando bueno viene Johanna para acá yo le voy a preguntar el nombre de esa de esa es como si fuera soca de limón fíjense parece como si fuera soca de limón a mí me gusta cuando el arroz me queda bien coloradito con el agua pero esta agua no está como muy coloradita yo creo que se va a completar la chequeo la chequeé y de cuánta cuánta va ahí va bueno va a quedar más clarito porque yo hice antier me quedó que el bien dice mira parece original tiene más hojas cuando elví las habichuelas pero no importa miren esto ahora miren como yo lo voy a hacer cuando me agro le falta un poquito de sal vamos a secar y yo lo que voy a hacer ahora que lo voy a mover recuerden como yo siempre digo de abajo hacia arriba porque de esa forma no hace mucho pegado empezamos a despegar desde el fondo desde el fondo empezamos a despegar porque si no se nos hace mucho mucho pegado vamos a bajar el fuego y cuando ya esté así ahora yo lo voy a hacer es que yo lo voy a poner aquí miren aquí yo tengo mi plátano y yo lo que voy a hacer es que yo le voy a hacer esto por aquí como si fuera queso miren esto esto es queso si arroz con queso arroz con queso arroz con queso miren si usted llego ahora y piensa que esto es queso le voy a decir este arroz con queso me va a quedar espectacular de maravilla le bajé el fuego y que vamos a hacer le vamos a poner mi hojita por aquí de plátano yo le voy a poner dos hojitas dos hojitas aquí y lo tapamos y lo tapamos lo dejamos así y regresamos ahorita a ver como me queda este rico arroz miren eso le ponemos la tapita y regresamos regresamos y regresamos vamos a moverle las hojitas por aquí miren esto wow this smells so good really oh my god it smells like a little beef no no beef that's cheese cheese no that's plantain yeah but for you they got cheese no that's plantain yeah we make that in Puerto Rico but we can do so I say today I'm going to change the the recipe it's going to be washing with plantain and you cover with that wow this feels really good miren mi jamore miren esto vamos a ver vamos a ver ok ok vamos a ver si se me está el kelvin esto va a estar con unos pastelitos un pollito vamos a poner la soja para atrás ahí and we cover oh my god I'm going to try guys it's so hot it smells so good they smell like I said they smell like cow beef really yeah you remember the beef and Christina was talking about yeah yeah they're beef wow you're showing it's different it's different than the other one I know this is my your style my style and the other one I said if they come out good I'm going to make that for the church yeah for December it's good another different way to be washing it's so good so my people I hope you try see you we come back with that with that oh my friends miren el pollito miren el pollito miren el pollito y tengo una ensalada también tiene lechuga tomate cebolla repollo y dandilum pepino y zanahoria uy que muchas cosas vamos a partirlo y vamos a servir nuestra comida en el otro esta es nuestra Thanksgiving Day today ok miren este pollito un rango de él pollo ollo un pollito a sal este que me dice déjeme probarlo a ver si está bueno white ok mis amores nosotros vamos a celebrar nuestro Thanksgiving Day today after church dandale gracias al señor un día más pero lo pueden presentar la comida miren esto un pastelito pollo arroz guachi estilo boricua con pedacitos de plátano una ensalada tiene el ketchup y tiene el juguito el dijo que hoy no hoy no quería pique dije no yo no quería pique hoy no sé por qué no pique today no pique today así que vamos amen amen No, baby. I'm going to try the pastel. The name Salsita Picante and Ketchup to eat that. That's the way we eat it in Puerto Rico. I'm going to use all of the Ketchup. Shake it. Today is Sunday. It's not Thanksgiving, but we celebrate Thanksgiving today. Three, because I'm not in my kitchen. Thanksgiving was yesterday, right? Three days ago. Three days ago. Listen to that. I think that was the Saturday. No. They don't celebrate. That was Tuesday. Oh, okay. Thursday, Tuesday. Jueves! Before Friday. So Thursday. Thursday. Let me salt. No. No. I'm waiting for you. I called you to eat it. But I'm going to eat it with my husband. So I'm going to serve my food. Tell me the rice. Because this is, you know. The rice is amazing. Really? You think they're going to like it? Yes. Why not? Really? Of course. They're going to like it. They're always like it. It's free anyway. Why are you not going to like this? It's not going to pay for it. But the last time you said you're going to make the other watch here, you made the last time. Baby, depends on the leaves. I need to show them. Yeah. Remember? More leaf, more red. But the, I told you. Oh, it's good. This one is good. No, I told you I want to make it Puerto Rican, with Puerto Rican style. That's what I'm saying. I mean, oh, it's good. This one is very good. What is that? Pork, right? Pork? Yeah, pork or chicken. Which one is pork? Pork. Because I make chicken and I make pork. Oh, on one side. No, no, no. No, baby. No, this one is chicken. No, let me see. Hey, I put some of those. Let me see. Baby, this is not chicken. Baby, this is not chicken. Let me see. Let me see. Hold on. Hold on, Mijamore. Hold on. She's very fine. Baby, this is pork. Of pork. Hey, you don't know. Hey, you don't know what is pork or chicken? No, the one I told looks like chicken. No, 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 no. Is it good? Yes. I told you to cut pork to him. I told you to cut pork to him because I wanted pork. I'm going to serve you and I'm going to return with you. I don't see you. Yes. Now I see you. Oh, oh. Miren, yo paraí con la loca. En el 20. Yo no estoy modelando ni nada de esas cosas. Porque yo tengo dos tenedores. Y vos, pero tú estás como media loca. Oh, oh. Gracias, Señor, por estos alimentos. Bendízole, su plena. Que no tienen el nombre del Cristo Jesús. Te doy la gloria y la honra, Padre. Te doy gracias por un nuevo día. Te doy gracias, Señor, por el mensaje en la iglesia de Dios que tú hablas de nuestra vida. Te doy gracias, Señor, por mi chama bella. Allá en el canal, bendícela y cuídala. El nombre del Cristo Jesús. Bendice a mis hijos, a mis suscriptores. Y bendice a la familia de Kevin. Bendice a mi matrimonio. Bendice a mi hogar. Bendice a la hermana que viene de camino. El nombre del Cristo Jesús. Amén. Amén. Y me decía, si se que quéd安as, estarás en el barato. ¿Por qué? Porque no tienen que quéd安as. ¿Están llorando? Están llorando, muchas personas me dicen, no. Porque es dulce. Entonces, ¿qué comieron con eso? Sí, creo que estoy pura en Corea, porque en el principio, yo estaba comiendo así Y me dijo, no, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé por qué, pero no pensé en la imagen ¿Verdad? Creo que es porque tengo la vibe de la Peruvia ¿Cuál es la confesión? ¿Verdad? Oh Dios mío, esto es tan bueno ¿Cuál es la confesión? ¿Quién dice que es Puerto Rico? Sí ¿Está en el tomate? 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 ¿No? ¿Está en el tomate? ¿Está en el tomate? porque no lo quiere usted eso no importa quizás su familia, sus hijos a veces uno dice mi abuela siempre decía cría cuervos y te sacaran los ojos y yo pienso que a veces es bien triste dar todo y no recibir nada pero Dios es tan, quizás por Dios es tan bueno que dice, bueno los tíos no te quieren pero de afuera te quieren tu mamá no te quiere pero la otra te quiere, tu tía no te quiere pero la otra te quiere y es así, así que vamos a dar gracias en todo momento y esta comida dedicada a Dios porque yo le digo, Dios es que no lo dio Thanksgiving es el tiempo de dar de compartir y yo ya me a Johanna no he venido mi esposo está ahí tratando de como que dice, me comí el pastel y como que I love the pastel it's gone already you want more? you want the one? I feel the one? you want the one? it's what you want it's what you want hmmm okay nada 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 es que estaba haciendo los pasteles dice que todo está mal no 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 yo voy a terminar de comer nos vemos, nos quiero un montón ya está con los próximos videos, suscribirse, compartir, comentar y dejarme su dedito arriba lo quiero bye, y recuerda no te olvides de todos sus beneficios y recuerda, la belleza no está en el frismo, la belleza está en tu alma, así que busca la grandeza del Señor dentro de ti y muéstrala a el mundo bye 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 no 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 no